Esta es la imagen que les deberíamos ofrecer este 8 de septiembre, el recinto ferial a reventar, pero en cambio les mostramos esta otra. Este martes se han celebrado los invasores. Porque ahora mismo ya tenemos que estar casi con la caña. Y están comprando verduras y fruta. Estamos por dando una vuelta y ya pues aprovechando, hacer un poquito de gasto. A echar la mañana. Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a comprar ustedes hoy? Pues ya llevamos el carro lleno, así es que de todo. Yo esta mañana he bajado a desayunar y no se veía un alma en la calle. Acostumbrada a ver tantísima gente, es una pena, pero bueno, las cosas vienen así y ya está. Invasores en los que se intentan acatar todas las medidas de seguridad. Por ejemplo, los clientes no pueden manipular los productos y el uso de mascarilla es obligatorio. Estábamos hablando que es un día típico aquí en el recinto ferial porque esto debería estar lleno de fiesta. De puestos y de gemón y de cosas de esas, exactamente, hijo mío. Pero la circunstancia es la que manda y no hay otro remedio. ¿Cómo están viviendo este día típico aquí en los invasores? Pues está un poco flojo, está flojillo, la gente tiene miedo de salir y todo eso. Y bueno, pero aquí vamos como podemos. Muchos vecinos han aprovechado para echar un ojo a otras zonas del recinto ferial, como el templete, y hacer la pertinente fotografía de este lugar vacío. ¿Recordaba usted el recinto ferial tan vacío como está ahora? Nunca, nunca, jamás. Y ha aprovechado pues para visitarlo, ¿no? Como está todo. Para echar una foto a la nena y verlo así. Si todo va bien, si somos responsables, el recinto ferial lo veremos el año que viene con todo su esplendor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!